Bueno, más temprano les informábamos sobre la condición de un policía que está internado en CTI tras recibir un disparo de su compañero. Esto ocurrió durante un allanamiento en La Valleja. El hombre, lo que se sabe hasta el momento, es que obviamente fue herido por error. Quien disparó se encuentra en internación domiciliaria por el shock que le causó el hecho. La justicia estaba aguardando para interrogarlo. El sindicato policial ha dicho que esto deja nuevamente en evidencia la falta de personal, la capacitación que tienen los efectivos. De hecho, a su criterio se están vulnerando los derechos laborales de muchos trabajadores por situaciones que se han dado en La Valleja, como que el año pasado quedaron 24 cargos vacantes, se formó a cadetes para ingresar a la juefatura, pero el Ministerio del Interior resolvió llenar solo 12, se quedaron cadetes sin trabajo, ya que ellos habían renunciado a sus trabajos anteriores para capacitarse. Toda una situación que amerita que estemos en contacto telefónico con Richard Ferreira, que es dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales. Primero que nada, los buenos días y la bienvenida aquí arriba, gente. Ferreira, ¿qué tal? Buenos días, Humberto. Buenos días a los demás compañeros de la mesa y a la orden. Bueno, lo primero, saber, Ferreira, si tienen alguna noticia de último momento sobre el estado de salud del policía, que lamentablemente, bueno, todo hace suponer que fue herido por accidente por su propio compañero. Bueno, hasta primera hora de la mañana el estado era estable, grave, por la lesión sufrida, y bueno, y se le estaba realizando el drenaje del pulmón por absorción de sangre debido a la lesión sufrida. Y bueno, como tú decías, esto reafirma lo que el sindicato policial o los sindicatos policiales del Uruguay hemos venido denunciando en varias oportunidades desde hace muchos años. En 2014 estuvimos en el Parlamento, en varias comisiones del Senado de Diputados, junto a compañeros de todo el país, de La Valleja, de Artigas, de 33, Cerro Largo y Rocha y otros departamentos más, denunciando situaciones como esta, que falta la capacitación, falta el filtro primero, que es la clasificación a la hora del ingreso, y eso dificulta la labor policial posterior. Y después ocurren estas cosas, como ocurrió el homicidio del ciudadano turista en Pocito, y ocurre lo que pasó en los bulebares, y esto reafirma que falta capacitación, sin duda. Cuando hablamos de que falta capacitación, ¿a qué plan de estudios o de capacitación son sometidos los efectivos al ingresar y en qué condiciones? Bueno, ahí hay un variado abanico de calificaciones, porque tenemos a la gente que ingresó en forma eventual al Banco República o a la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, y posteriormente la fueron moviendo y la fueron poniendo en lugares donde están en la primera línea de fuego sin tener la capacitación adecuada cuando ingresaron. Entonces fueron ingresados para un servicio y luego fueron destinados a otro servicio para que no estén calificados. O sea, el pasaje de servicio es sin capacitación, es decir, están en la primera línea de fuego, como usted dice, sin tener manejo del arma, ¿qué es lo que falta ahí? Entre ellos eso, el manejo del arma. Sin duda que para tener una determinada función tiene que terminar una determinada capacitación específica, y esa capacitación específica no existe, no es dada a los funcionarios policiales, y bueno, después terminamos viviendo estas lamentables situaciones que terminan vulnerando no solamente a los trabajadores policiales, sino a sus familias todas. A este caso concretamente de La Valleja se debió a un tema de impericia. ¿Qué dijo el trabajador? Sin duda es que el trabajador no pudo declarar porque era un estado de shock. Aún la justicia aguarda la resolución de la forense psiquiátrica para que lo evalúe y bueno, entienda en qué momento lo debe declarar. Pero por lo que dicen los compañeros, fue un accidente y bueno, es un arma que tiene la posibilidad de disparar tiro a tiro, de disparar dos tiros o de disparar en ráfaga. Es un fusil de MP5 y bueno, estas armas tienen esas características. Si le sacas el seguro cualquier arma es peligrosa, yo creo que ese fue el error humano que cometió el trabajador por lo que decimos, por la falta de capacitación, no poder pasar por encima de un muro con un arma sin el seguro, lo sabe cualquier cazador que va a pasar un alambrado que el arma tiene que tener el seguro. Entonces, bueno, esta falta de condiciones de trabajo, esta falta de calificación, de perfeccionamiento de la función, sobre todo en un grupo especializado como este que iba a realizar un allanamiento, deben ser más profundas, más arduas, ¿verdad? Claro, y Ferreira, ¿y qué grado de capacitación tenía este trabajador que se vio involucrado? Y bueno, que integra un grupo especial, se suponía que debería tener la mejor capacitación. Pero no la tenía o qué? Y bueno, según información extraoficial, que yo tengo de algún mando policial, estos policías ya habían sido observados por el comando de la cefatura para ser retirados del lugar, pues no estaban en las condiciones. No estaban capacitados para tamaña tarea, digamos. Exacto, exacto. Y esto es un hecho que se reitera en toda la jefatura del interior y de todo el país, ¿no? Compañeros que tienen dos días ingresados y los mandan a un allanamiento, dos meses, y los mandan a un allanamiento y no saben ni qué hacer porque apenas saben manejar el arma. Y, o sea, el tema de que había sacado el seguro del arma es algo básico, ¿no? Para alguien que maneja armas. Este policía cometió ese error. Sí, exacto. ¿Se le disparó el arma o se asustó y pensó que era otra cosa y disparó? Bueno, en primera instancia se habló de que había sido un poco en forma de broma, de que se habían jugado con las armas y que había sucedido esto. Posteriormente, como no se tenía la declaración de ninguno de los dos porque era imposible saber la verdad, bueno, la jefatura atiende a esta respuesta dando la versión oficial diciendo que se fue un accidente al pasar el muro. Pero el detalle lo vamos a tener el día que el compañero pueda declarar o no, o solamente queda como esto, como un accidente laboral. Ferreira, independientemente de este caso, usted hacía mención y recordaba la situación del turista muerto. También hizo mención al tema de los bulevares. ¿Se estaba refiriendo a la muerte de esta enfermera Rosa, por lo que hasta ahora, bueno, no se ha podido determinar exactamente de dónde provino la bala? Sí, bueno, al parecer la bala sería policial y eso es lo que preocupa. Se vienen reiterando hechos en que aparecen accidentes, entre comillas, que no deberían ocurrir con quien es profesional de la seguridad. Entonces, aquí hay mucho que corregir. Cuando hablamos de la seguridad pública, tenemos que empezar por el principio. El principio es el filtro y es en las condiciones de ingreso. Y después las condiciones de trabajo y de capacitación, que deben ser permanentes, deben ser rutinarias. El policía no puede estar trabajando sin una evaluación psicológica. Yo llevo 22 años en la policía y nunca fui evaluado con un psicólogo. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas dificultades tuve yo en mi función? ¿Cuántas dificultades laborales que me pueden haber acarreado alguna dificultad, algún prejuicio psicológico? Eso que está diciendo es básico. O sea, 22 años y no tuvo una sola evaluación psicológica, es básico. ¿Sabe de otros tantos agentes policiales que están en su condición de 22 años, 20, 15, que no han tenido evaluación psicológica? No, 21,9. Es poco serio, poco serio y responsable del Estado. Sobre todo para personas que trabajan todo el día con armas, ¿no? Poco serio y responsable de parte del Estado, sin duda que sí. Bueno, Ferreira, muchísimas gracias por este contacto, ¿eh? Gracias a ustedes y siempre a la orden. Muy bien. Dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales, Richard Ferreira, con nosotros. Bueno, comentándonos sobre esta realidad verdaderamente... Acá en el final de la entrevista está la explicación de muchas cosas que después a lo largo del año comentamos. En el final. Bueno, vamos a continuar, si les parece, con noticias que hasta ahora hemos destacado en títulos, o hemos brindado algún detalle, desarrollándolas un poco más. Gracias.